Noches de pichilemú Llenas de estrellas Que alumbran montes, valles Rocas y arenas Del niño por sus playas Soñaba el tiempo Que el amor por mi sangre Fuera creciendo ¡Qué lindas son las noches de pichilemú! ¿Quién pudiera algún día verlas de nuevo? Y en tus ojitos, niña, besar el tiempo Tan dulce en que me dabas Tu pensamiento Hasta la piel del agua Llega la luna Como gaviota herida Sobre la espuma En el silencio canta La luz del cielo Porque un día en tus labios Perdí un tejido Perdí un tejido Que lindas son las noches de pichilemú Quien pudiera algún día Quien pudiera algún día verlas de nuevo Y en tus ojitos, niña, besar el tiempo Tan dulce en que me dabas Tu pensamiento Y en tus ojitos, niña, besar el tiempo Y en tus ojitos, niña, besar el tiempo Y en tus ojitos, niña, besar el tiempo Ya en tus ojitos, niña, besar el tiempo Y en tus ojitos, niña, besar el tiempo